Sebastián Boscan, más conocido como Leandro, debido a su paso por la novela Pasión de Gavilanes, falleció este domingo a los 41 años. La noticia fue confirmada por el periodista Carlos Ochoa a través de su cuenta de Instagram. Me duele en el alma tu partida, gracias amigo por tantos personajes inolvidables, parece mentira decir esto, descansa en paz Sebastián, estoy en shock, escribió Ochoa al lado de una foto de Leandro, papel que interpretó Boscan en la primera temporada de la novela. Otra de las personas que confirmó la triste noticia fue Giovanni Suárez Forero, quien interpretó el papel de Benito Santos, primo de Leandro, en Pasión de Gavilanes, en una historia de la misma red social. Hola a todos, buenos días. Me duele en el alma y el corazón tener que hablar, es una noticia que me acabo de enterar. La ceremonia religiosa para despedir a Sebastián se oficiará en la tarde de este lunes 29 de noviembre, en Medellín, Antioquia, donde murió el artista debido a una enfermedad terminal. En cuanto a las causas del fallecimiento, el periodista Carlos Ochoa informó que fue como consecuencia de un cáncer de estómago contra el que perdió la batalla en la noche del 28 de noviembre, en Medellín, Antioquia.